Yo estaba pensando pues, yo no solamente ando trabajando por mi propio interés. Juana Bravo, habitante de la comunidad de Angawa, Michoacán, logró llevar la tradicional comida mexicana más lejos de lo que algún día imaginó. Y es que sus ricas tortillas hechas a mano, así como distintos platillos, fueron elegidos por la UNESCO como representantes del arte culinario de nuestro país, lo que lo convirtió en patrimonio de la humanidad. Para mostrar su trabajo, Doña Juanita voló hasta Kenia, África, donde personalidades de todo el mundo degustaron de un rico taquito. Me dijeron que pues que por eso iba para demostrarles qué comida, qué tipo de comida se utilizan aquí en México. Y pues México se ganó porque aquí siembran frijoles, siembran maíz, siembran chelacayotes, chayotes, todo tipo de carabazos. Bueno, eso es lo más importante que se calificó. Demostrándoles que sí se puede hacer tortillas a mano, y que es bueno porque como allá no conocen esta tortilla, comenté que se come en un taquito, se pone un frijolito o chile de molcaquete o una ensalada o un guisado como mole, como carne asada, algo, y se comen así, este, taquitos con tortillas. Era un poco difícil para mí, en primer lugar para dejar a mis hijos solos, para poder salir aquí a mi casa. Es una cosa muy, muy difícil. Y también pues para ver a la gente, como dices, está difícil para no poder hablar. Este, bueno, ahora puedo hablar un poquito de español, pero como allá no entienden nada de español, ni inglés, ni francés, no sé de qué idioma es que allá, y es muy, muy diferente, y este, y aparte por el, por el calor que hace por allá, es muy pesado el calor, está muy pesado. Fui acompañada con un muchacho que podía hablar todo, y que sabía todo, y este, y pues nos llevó en todas partes la que teníamos que ir a conocer, ver a los animales, ver al parque, ver a, ahí estuvimos una noche y un día en Holanda también. Así estaba gente donde nosotros estábamos haciendo tortillas, y agarraban un puño de sal y con eso echaban un taquito. Wow, pero decían, wow, esto qué es lo que estamos comiendo. Y había otras comidas, pero no se acercaban. Ellas trataban de buscar a nosotras para probar la tortilla. No extrañaban. Se me olvidó un buen rato que tenía otro compromiso aquí. Sí, pero este, con el tiempo ya tenía ganas de venir por el calor, porque como, ya no utilizan jabón para lavar los trastes. Llegaron unos reporteros, y todo sucio. Y me decían, ya tienes ganas de ir. Y yo le dije, no. Yo podía quedar otra semana más para lavar la cocina y dejarla limpiar la cocina. Ya fui a Oaxaca, fui a San Luis Potosí, a México ya muchas veces. ¿Y por lo mismo por la comida? Sí, por la comida y por la artesana que trabaja. Sí, sí me ha cambiado porque siempre estoy pensando, pues, otras vidas que tengo ya estoy, este, tratar de buscar otras, otras, este, como dijera, otros trabajos, o para que no estemos como estén allá. Para poder, este, salir adelante. Aquí tenemos lo que, lo que allá hay, el que está allá, aquí tenemos. Pero no sabemos trabajar como debe de ser, unidos. Unidos para contratar a la gente, para que tengan un beneficio mejor, tengan un, este, recurso mejor cuando, pues, tengan un trabajo, tienen recurso. Y yo estaba pensando hacer, abrir un negocio que es para el beneficio del pueblo, no solamente lo personal, que trato de, de buscar la manera, ver dónde o cómo, porque, pues, como aquí estamos, muy escaso el trabajo económicamente, pues, hace falta. Y me siento que sí estoy logrando ya porque este mes empezaron mi cocina y no trato que yo es, es mía, mía, no solamente de la gente que quiere trabajar ahí. Yo me retiro poco a poquito enseñándole a la gente y también estoy trabajando en eso como maestra, aunque no sé leer ni escribir, pero estoy enseñando a las otras comunidades que rescaten la comida de antes.